Paranoia Paranoia I can't let you go Paranoia, I'll let go I can't let you go Paranoia, I'll let go Paranoia 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 Por la novia Me llamo a nuan si da mani I need that All the different she be free, refresh All I need is Am I getting high? Por la novia, got me down Am I getting high? Por la novia, got me down Por la novia Por la novia Por Anoy la Buena ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!